Dios indivisible, con Vil graduation for all, for our praise. Invito a los presentes que pongan su mano derecha sobre su corazón y repitan conmigo el voto. por la gracia de Dios seré el culo guardaré la ley del conquistador seré el cuerpo de Dios y amigo de la humanidad la congregación levanta la mano derecha por favor vamos a repetir domingo la ley del conquistador la ley del conquistador demanda otra observación la familia cumplida la patria cuidada el cuerpo en el momento de la patria seré el cuerpo de su viviente andá por lo que es en la paz de Dios observar la canción y nos vemos y nos vemos en el momento de la humanidad repita conmigo el lema el amor de Cristo nos construye repita conmigo en blanco el mensaje del advenimiento a todo el mundo en esta generación ahora empieza la congregación que nos acompañe para tonar el himno del conquistador uno dos tres soy conquistador fuerte y fiel un siervo el amor de Dios yo soy fiel marcharemos por la senda del neve mensajes tenemos que dar verdad que libertará muy pronto el Señor Jesús vendrá por ti 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 Señor y Padre que moras en el cielo gracias te damos por la oportunidad que nos da de estar aquí Señor permite Señor que al poder tener el programa de hoy de la invitación y presentación de los miembros del club podamos ser de bendición para que estén aquí y que podamos ser un digno ejemplo para su reino bendícenos guádanos y que siempre nos acompañes con tu vina presencia que te lo pedimos en Cristo Jesús Amén 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 Feliz sábado a cada uno de ustedes. La iglesia de Eastman Spanish y el Club de Conquistadores les da una cordial bienvenida para poder participar en un programa que es tan importante en la historia de nuestra iglesia. Es el programa de deducción. Siempre recordaremos esta fecha, el 17 de marzo del 2018. Damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, especialmente a nuestro buen Dios, que es nuestra estrella invitada y ustedes que eligieron el día de hoy venir a participar de este programa. Voy a pedir que se pongan de pie todas nuestras visitas en esta mañana. ¿No hay visitas esta mañana? ¿No? Entonces, muy bien hermano, feliz sábado. Quédense así de pie y toda la congregación o los que están cerca de su lado, vamos a poderlos saludar con un fuerte apretón de manos, ¿verdad? Y acá también la hermana Claudia tiene su... No, es dulce, ¿verdad? Bien, bienvenidos nuevamente y voy a pedir al hermano Lazo. Ok, vamos a invitar al hermano José, por favor, que pase cada mañana para poder dirigir el proyecto de la misma vida. Hoy es un día muy especial, como especial lo eres tú también. La bienvenida yo te doy a la casa de Dios, una sonrisa y un saludo, La bienvenida yo te doy a la casa de Dios, una sonrisa y un saludo, La bienvenida yo te doy a la casa de Dios, una sonrisa y un saludo, Nos va a pedir a la casa de disfrutar de la misma vida, En el amor, a la palabra de Dios. Esperamos a cada uno de ustedes que se sienta cómoda en nuestra iglesia, Nuestras oficinas en especial, para poder adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bien, vamos a invitar al hermano José. Buenos días, hermanos. Todos podemos participar también en esta mañana, que son nuestras diezmos y nuestras ofrendas, ¿verdad? Dice que hay que, es un privilegio, es un privilegio para dar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando Él nos pide, le demos el diez y nos deja noventa en nuestras bolsas. Nosotros ya hemos estado estudiando en este trimestre. Vamos a decirle a la gente, no sé quién va a pasar recogiendo diezmos que frena, Pero se puede poner de pie. Y, hermanos, ¿te pueden mover la cajita, por favor, para que pasen los hermanos, Pasemos a traer nuestros diezmos acá a la folia? Gracias. Gracias. ¿Quieres hacer una pregunta, hermanos? ¿Este tipo de igual también? ¿Se ven bien? Sí. 524 minutos. Es el discreción. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Tomen asiento, hermanos. Cítanse cómodos. ¿Verdad? El día de hoy estamos nosotros realizando... Gracias, hermano. Estamos el día de hoy realizando el programa de inducción del Club de Conquistadores. En realidad, este programa es un evento muy importante en la historia del Iglesia Hispana de Isma. Habíamos soñado por mucho tiempo comenzar con el Club de Conquistadores. Gracias a Dios, Club de Aventureros ya está en marcha y están haciendo un excelente trabajo. Y ahora tocó a nosotros, ¿verdad? Así es que el día de hoy estamos realizando el programa de inducción. ¿Qué es inducción? Es el compromiso formal que hacemos los padres, los conquistadores, los maestros y instructores con nuestro Dios. Y ustedes son los testigos de este compromiso que estamos haciendo, ¿verdad? En nuestra plataforma esta mañana voy a invitar al hermano José Castillo, que se ponga de pie porque no lo conoce. El hermano José Castillo es un representante del Departamento Juvenil de la Conferencia del Sur de California. Él es el coordinador de la zona 1 y es miembro de la iglesia de Huntington Park. ¿No le damos un paluroso saludo? Hermanos, ¿qué pasa? El frío está afuera, pero aquí está el calorcito espiritual, ¿verdad? Muchas gracias, hermana José. Tenemos a nuestro pastor Cáceres. Le damos las gracias porque el día de hoy sabemos que tiene responsabilidad con la otra iglesia, pero el día de hoy aceptó nuestra invitación cuando le pedimos que tuviera el mensaje de esta mañana tan especial. La hermana Rosa Cáceres es la subdirectora del club y es la secretaria. También estamos bendecidos porque hacen un buen trabajo. Así es, muchas gracias, hermana. Y yo me he invitado a nuestro, un personaje muy importante para el Club de Conquistadores, es nuestro hermano Ángel. Pero lo estoy tratando de buscar, encontrar, se me escondió el hermano. Bien. Nuestro hermano, es nuestro hermano Ángel Canales. Es un miembro, que les digo, de nuestra iglesia adventista, que no solamente está trabajando para una iglesia, está trabajando para todos los nudes conquistadores que requieran de su ayuda. Es un hombre que da el todo por el todo, una entrega total. Si ustedes ven toda esta hermosa decoración, el plazo está. Agradecer también a Willy, que esto parece un sueño, ¿verdad? Me dijo, hermano, vamos a darle una sorpresa cuando usted llegue el sábado y sí que la tuve. Muchísimas gracias, hermano Ángel. Que Dios nos siga bendiciendo en este ministerio tan importante como es el ministerio de los conquistadores. Muchas gracias, hermano Ángel. Bien. Vamos a invitar al club de los conquistadores que se colocan en sus respectivos lugares para tener un número especial. Pro templo. ¿Ponga se de pie, por favor? ¿Sí, bien? Oh, yo. Gracias. 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 Amén. Esta ofrenda representa mi amor para Cristo, bendiciones abundantes, sé que Él me dará. La hermosa es mi ofrenda para Cristo y mi templo y las armas salvadas serán para Él. A continuación vamos a disfrutar de nuestro plato principal, que está a cargo del pastor Javier Cáceres, este mensaje de esta mañana. Hermanos, todos nosotros en algún punto de nuestra existencia, trabajamos a nivel de los conquistadores. En algún punto de nuestra existencia, hermanos, hemos tomado decisiones importantes en la vida. Los que tenemos canas, los que no tenemos cabello, podemos mirar la vida hacia atrás. Y podemos también ver que hemos tomado algunas decisiones. Yo recuerdo cuando estaba en la edad de conquistador. Yo vivía en una provincia, lejos de la capital, y mi madre vio por primera vez un club cuando estaba comenzando a ir a la iglesia. Y ella soñó con que su hijo un día forme parte de ese club. Y en la primera oportunidad que hubo un campamento en la capital. Ustedes saben que en la provincia hablamos diferente, ¿no? Me mandó a la capital junto con otro compañerito de la misma edad al campamento. ¿Me recuerdas el nombre del campamento? Puntañade. Sonaba bonito. Y miren, recuerdo que fue la primera vez que yo vi la dimensión de lo que era un club de conquistadores. Jóvenes de muchachos, entre los 10 y los 12, 15 años, de distintos lugares. Y el director de ese campamento era un americano, llamado David Taylor. Y era uno de estos misioneros, pues, que magnifican las cosas de una manera muy hermosa, ¿no? El campamento era así, en una playa al lado del mar. Y este misionero tenía su avioneta ahí, parcadita también en la arena, ¿no? Cuando yo llegué, vi todas esas cosas y decía, ¡guau! Así será tu iglesia, ¿no? Los pastores tendrán avionetas. Entonces yo dije, ¡yo quiero ser pastor! Pero hermanos, miren, lo que estoy tratando de decir es que en la iglesia, como niño, yo vi la otra dimensión de la iglesia. Que la iglesia no solamente es venir y sentarse, un tanto así, me lo estoy pensando ahora con la mente de un niño de 10 años. Venir y sentarse tranquilo, cuando uno está medio inquieto. Y luego, obedecer, y luego estar ya medio así como medio aburrido, y luego salir, ¿no? Y eso es todo, en la siguiente decimal, en la siguiente decimal. Hermanos, yo percibí que dentro de la iglesia había otras dimensiones para crecer, para aventurar, para viajar, y luego comenzaron a caer en Sudamérica a hablar del campamento en Brasil, que vamos a ahorrar por 3, 4 años para poder ir al campamento de Brasil. Y hermanos, recuerdo muy bien que esos desafíos vinieron a formar parte de mi interés por la iglesia. Y el Señor lo admitió que después, cuando los años pasaron un poquito, y consideremos muy en serio el hecho de servir al Señor en otras dimensiones. Y desde que entramos a la iglesia, hermanos, considero que nuestros jóvenes, desde la edad de los aventureros en adelante, si son desafiados apropiadamente, los van a echar sus raíces en la Iglesia, en la Palabra de Dios. Y cuando el Señor venga por segunda vez a esta tierra, encontrará fe en ese grupo de niños, hechos ya hombres, que se han quedado enraizados en la Palabra de Dios. Hermanos, ahí nos... En algún momento vamos a mostrarles un video de lo que es el Club de Conquistadores a nivel de la División Norteamericana. Cada 4, cada 5 años hay un campamento de machos, donde se reúnen más de 50 mil conquistadores. José ha ido, Fernando también, no ha ido Fernando, pero hay una primera oportunidad siempre. Y es el próximo año. O sea, yo creo que desafiándole apropiadamente a ese grupo, se puede hacer un viaje. No estoy prometiendo nada, pero no va a depender mucho de que todos nos pongamos la mano en el corazón y en el posible, para que eso se pueda hacer realizado. Formar parte de una familia, de un equipo, de una organización que es mundial. Y miren cuando ha pasado el tiempo y me tocó viajar por otros sitios, y cuando uno viaja de colportor, no siempre tiene mucho... no le sobra el billete, ¿no? Y recuerdo que las veces que me tocó viajar de colportor por varios países, llegábamos a la iglesia y uno de los recursos eran los jóvenes. Las iglesias siempre están pensando en hacer algo por sus jóvenes. Y hermanos, cuando uno tenía el background, cuando uno tenía la experiencia previa, un poquito con los niños, con los conquistadores, el hablar de una cosa, de otra cosa, de las experiencias, los campamentos, los viajes, hermanos, eso en el interior del país era un recurso humano que podía ser usado para la gloria de Dios. Mis hermanos, hermanos, ustedes ven acá un hermoso equipo. Usted cuando ve toda esta decoración, todo el trabajo, que... porque eso no cayó del cielo ni de la noche a la mañana se hizo toda esta decoración. Usted puede pensar, puede, en su mente puede tener muchas ideas, puede decir, puede pensar y decir, ¿y esto? ¿A qué le dirámos? Puede pensar negativamente, puede decir, y ahora la iglesia en queso y transformó. Pero, hermanos, la palabra de Dios dice, si pues tú comes o bebes o haces cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. Amén. Hermanos, dentro de la iglesia, nuestros hombres, nuestros niños, desde los aventureros en adelante, son muy importantes. Y si yo tengo que quebrar el protocolo, la litúrigia, la costumbre, por dignificar a uno de estos pequeñitos, con todo gusto. Porque las personas son más importantes que las cosas. Amén. Las personas, nuestros niños, son más importantes que nuestras costumbres. Nuestros niños, nuestros hombres, son más importantes, incluso, que nuestra costumbre de adoración. Hermanos, nuestros niños mañana más tarde van a recordar, yo recuerdo, que uno de las, como vi, como joven, tenía 12 años, en ese campamento, en la costa, la primera vez que íbamos a un campamento en la costa, yo soy de la sierra, el premio era que el pastor que dirigía el campamento iba a subir en su avioneta a grupitos de dos o de tres, y iba a dar una vuelta ahí por el campamento en su avión. Y decía, guau, esos pastores, como tienen sus aviones. Y ahí yo comencé a decir, voy a ir a Estados Unidos para tener también mi avión. Pero hermanos, la realidad es otra, ¿no? uno si llega a Álvima ya la hizo. Pero bueno, el punto, hermanos, que quiero decir es de que mire esa carpa, ese orden, esa disciplina, esa puntualidad, pero, ¿quién al punto con tal de calificar para subirse ese ordencito? mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos, el Señor, en su infinito amor y misericordia, nos ha regalado dentro de la iglesia desafíos suficientes como para mantener nuestra fe viva. Llámese niño, llámese jovencito, llámese dirigente, juvenil, maestro, adulto, anciano, o pastor, todos tenemos desafíos dentro de la iglesia. Hermanos, ustedes ven acá, aquí, vemos un letrero paifándero, allá atrás, y uno acá al frente. La palabra de Dios dice, y quiero leer aquí en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17, y toma el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, todo este, todo este, esta vestimenta, toda esta decoración de las paredes, todo el sacrificio que todos hicieron con uniformarse, con decorar, perdería su real significado si olvidamos lo que dice este texto. Toma el yermo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, en este escudo de enfrente, ustedes ven que le hace falta la espada del conquistador. y la espada es la palabra de Dios. Hermanos, la Sagrada Escritura como dice nuestro Señor Jesús lo dijo, mi palabra nunca vuelve vacía. Nosotros somos expuestos una sola vez a la palabra de Dios y no somos la misma persona. Para bien o para mal, para bien si la acepta, para mal si la rechaza, pero no es la misma persona. La palabra de Dios sigue diciendo, segunda vez en la Pesadonicenses 2.8 Y entonces se manifestará el inimigo a quien el Señor mismo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Al final de la historia de este mundo, el Señor mismo con la espada de Dios destruirá al diablo y Satanás. En el libro de Pérez 4.12 Porque la palabra de Dios es más viva y eficaz, más cortante que toda espada de los filos que penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la espada, la palabra de Dios es más cortante y una espada de los filosos. Si usted creyó que su lengua era filosa, hermanos, cuidado que la palabra de Dios es más filosa que su. Amén. Muy bien, aquí tengo que en, esta es una espada, literal, nadie se asusta sin símbolo. y este es el escudo del conquistador, esta es la inducción de un nuevo club. Y hermanos, yo voy a pedirle a nuestro representante de la conferencia, y esto no lo tenemos programado, que pase, y también la directora del club, que pase, porque la palabra de Dios será puesta en el corazón del escudo del conquistador. Le voy a pedir a mi hermano que él tome la espada, se la dé a la directora y la directora va a acomodar la espada en su respectivo lugar. Así, muy bien, este es su sitio por aquí. Otro lado, el otro lado. Muy bien, ahí está. Muchas gracias. Muy bien, mis amados hermanos, concluyo diciendo, ustedes, jovencitos, ahora están formando parte de una élite dentro de la iglesia muy especial, que se llama el Club de Conquistadores, que hay desafíos para todos. Esa mañana, mientras preparaba el tema, vi un par de videos que me llamaron mucho la atención. Vi el video de Hoshkosh, que es el próximo año, y vi también un video de otro camporí en el sur del Brasil. No estoy diciendo vamos a ir a los dos lugares, pero si hay ganas, si hay corazón, si hay entusiasmo, todo es posible. Así que, este es el inicio de una etapa desafiante para cada niño, para cada joven, que al final la gloria y la honra sea para Dios. Muy bien, entonces, vamos a continuar con el programa. Muchas gracias, Pastor, nuestro mejor aliado, nuestro mejor amigo Jesucristo. A continuación, voy a pedir al hermano José Castillo, oficialmente tiene unas palabras. Bueno, Dios hermano, antes de iniciar esta ceremonia, debo preguntar, ¿quién verifica que los jovencitos y miembros de la equiva que serán inducidos en esta mañana se han comprometido junto con los padres de ellos también se han comprometido a tomar una parte activa en el Club de Conquistadores de esta iglesia? Como directora del Club de Conquistadores de la Iglesia Hispana deismo, verifico que los candidatos están preparados para pertenecer a los de Conquistadores. Gracias, como representante del Departamento Juevil de la Conferencia de Ciudad de California, declaro esta ceremonia de la Iglesia abierta. A continuación voy a invitar al Pastor Cáceres, muchas gracias hermano José, voy a invitar al Pastor Cáceres para que pueda encender la vela de en medio, la velita blanca, en la cual significa la presencia del Espíritu Santo que está en nuestro programa. Amén, hermanos. Bien, a continuación voy a explicar lo que significa cada una de estas... Oh, disculpen hermanos. Vamos a invitar a que puedan repetir. Hermano... Hoy vamos, después de presentar al Espíritu Santo, vamos a pedirle a los encargados que empiecen a explicar el significado que tenemos a nuestra mano derecha que es el voto y seguidamente pasaremos a explicar lo que es la ley. Cada una de las frases tiene el significado en el cual ellos están capacitados para explicarlo. Ahora ellos este ejemplo. por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, solo cuando creemos en Dios Él nos puede ayudar y podemos hacer su voluntad. que no se puede ayudar a la gracia de Dios. Gracias. Gracias. Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, tres, cuatro, seis, cuatro. Seré puro que significa que me levantaré sobre el mundo del pecado en el cual vivo y mantendré mi vida libre con palabras y acciones que hagan otros felices. ¿Qué significa que seré considerado? No solamente con las personas que me rodean, sino también con toda creación de Dios, los animales y el medio ambiente con el video. Leal, que significa que ser honesto en el estudio, trabajo y juego. Y siempre gané lo mejor que palabra. Amén. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 indican las diferentes clases que conforman el Club de Conquistadores, en las cuales nosotros hacemos el desarrollo físico, intelectual, emocional y lo más principal que es el desarrollo espiritual. La primera pelita o el primer color que ustedes ven es la clase de los amigos, por favor hermana, en la cual el color azul significa el cielo, en las cuales todos estamos luchando por ello, ¿verdad? Para poder estar junto a nuestro Padre Celestial. El color azul es el, como les había manifestado, son los amigos y es el conocimiento de las habilidades que aprendemos en la práctica para servir a nuestro prójimo y sobre todo para poner a nuestro amigo principal que es Jesús para poder vivir por la eternidad. Vamos a continuar con el color rojo, el color rojo que viene a ser la clase de los compañeros y significa la sangre de Cristo que Él redimió en la cruz para podernos dar la salvación y para que nosotros podamos vivir una vida plena, llena de felicidad, aquí tenemos que acudir como nuestro mejor compañero a Cristo, ¿verdad? Eso es nuestro blanco de esa clasecita. Vamos con la siguiente que es el color verde llamado la clase de los exploradores, en la cual representa la esperanza en la palabra de Dios. Utilizamos esta clase como nuestro lema es de explorar las maravillas que Dios nos dio en esta naturaleza, en este mundo, en esta tierra, para poderla poner en uso. Es una manera, como se dice, gratis, ¿verdad? No nos cuesta nada y podemos respirar y podemos ver las maravillas que Dios nos ha dado por las plantas, los árboles, los animales, los animales, los hermosos, hermanos. Vamos con la siguiente clase que es el color a color bonito y es esta clase de acá que es llamado la clase del orientador. El color es gris y muchas veces, hermanos, a veces nosotros nos sentimos con muchos problemas que nos pueden agobiar, nos pueden hacer caer, pero si nosotros ponemos a nuestro mejor orientador, ¿quién es nuestro mejor orientador? Cristo. ¿Por medio de quién? De su palabra. Si nosotros nos aferramos a ello, vamos a ver de que Dios nos hará triunfadores en cualquier problema que presentemos. Vamos con la siguiente clase que es la clase de los viajeros, representado por el color vino, que representa la vid, ¿verdad? ¿Y quién es la vid? Cristo. ¿Verdad? Nosotros aquí estamos de paso, en este mundo, pero estamos preparándonos para algo más espiritual, que es estar al lado de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la última clasecita que es la clase de color amarillo, color oro, que es la clase de los guías, justamente se preparan todas las habilidades que ya pasaron en todas estas clases para que ellos puedan ser guías de los más pequeños, ¿verdad? Pero siempre con nuestro lema es de poder enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? A todas estas clases voy a pedir, esto no está programado, pero voy a pedir de la clase de los amigos, su maestro, por favor, póntase de pie, su instructor, el hermano, por favor, Fézinda, con los hermanos, el hermano Carlos William, él está como representante de esta clase, como responsable de esta clase de niños, ¿verdad? Bien, hermano, muchas gracias. Vamos con la otra clase de los compañeros, que es la hermana Ibé, les saludamos también, muchas gracias hermana por ser responsable de esta clase. La clase de los exploradores, la hermana Patricia, todos la conocemos también, muchísimas gracias hermana Pati, vamos con la clase de orientador, es Lili, por favor, y Lili, son responsables de esta clase, por favor, felicitos hermanos, y la clase de viajero, yo soy la representante de esta clase, soy encargada responsable de Alonso y de Nathalie. Bien, y guía, que tenemos al hermano José, todos lo conocemos también, que es el instructor más joven de nuestro equipo, el hermano, el instructor, el hermano Fernando Lemus, por favor, que también lo conocen, y quiero aprovechar para invitar al hermano del Armino y el hermano Hugo, que por favor se pongan de pie, ellos también están colaborando con nuestro club en cuanto a marchas, en cuanto a nudos, y justamente vamos a tener un honor de pintura en vidrio. Muy bien, vamos a, tenemos aquí a nuestra hermana Cáceres, como ya sabemos, es la secretaria, la hermana Ivette, que es la tesorera, y nuestro anciano, que es el hermano José Cruz. Muy bien, hermanos. El pastor Cáceres me pidió unos minutitos que quiere mostrarles algo que está preparado para todos nosotros. ¿Pastor Cáceres? Ojalá que el tiempo nos dé. Estamos tratando de poner a la computadora el cuadro grande medio, que es el Club de Conquistadores, ¿no? Y está en el puesto de cada cinco años ocurre el campamento camporí mundial del Club de Conquistadores. Y queríamos que lo vean un par de minutos en un par de minutos en el video. Así que, en este momento, lo están encargando. ¿Es posible? Sí, ok. Entonces, dejamos paciencia en unos segundos, se estará haciendo lo ubicado. Ahora es solamente que el internet cargue y lo proyectamos a la pantalla. la pantalla. ¿Cuál es el primer tiempo? Esto es lo que se está haciendo, pero no hay que ponerlo después. Hay que ponerlo en 2014. ¿Cómo era? ¿De-1? 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 ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Sí, claro. Es que tiene muchas ventanas de ventanas. Es el Campolí Mundial de Oshkosh cada cinco años. La iglesia se atentiza en una dimensión diferente orientada a los niños. Más de 50 mil acabates en esta ciudad de Oshkosh, en el estado de Wisconsin. Vamos a ver. Los hermanos José están ayudando a nuestra de Esquilí. Hermanos, el servidor está un poco de veces en este lugar. Es un pleno, están ahí. Vienen de todas las materias diferentes. vienen de casi de todo el mundo y ese es el mundo entre los clubes como se va a eliminar en ese lugar porque en días ahí siempre tiene su propia policía porque en día tiene su propio hospital y cada noche se va a un lugar a ver a ver los discípulos que tienen ellos ahí se conocen todos tienen diferentes aportes de frente a donde vienen cuando uno llega recién llegado ya tiene que ver no va a estar ahí el profesor de California tiene su lugar el autor en este tiene su lugar es muy emocionante estar en esa lugar y Carlos ha estado ahorita bien Carlos no sé si quieres decir ah con Carlos ha estado dos meses con Carlos en este lugar también una de las cosas que más me gusta cuando estamos allá es los niños todos los conquistadores tienen algo especial para ellos pueden ir a las piscinas pueden ir a cortar árboles pueden ir al mar que está ahí todo está puesto para que ellos se diviertan y cada iglesia le toca un día especial a servicio a la comunidad donde salen a hacer distintos trabajos a la comunidad de ese estado una de las cosas más interesantes que tiene este campamento si se fijan en mi banda hay pines se intercambian la atracción de todo esto es el mundial nacional para nosotros desde el día uno las cosas que más llaman la atención es cuando los sudamericanos llegan cuando los sudamericanos vienen todos les caemos porque necesitamos lo que ellos traen traen cosas nuevas que tantos nosotros no miramos pero se divierten hay drama al favorito por lo general hay 27 países registrados para el campamento ya ahorita van 35 mil personas registradas ya registradas se espera que lleguen 50 mil o más el lugar donde se hace es una pista de enelizaje es un aeropuerto municipal en el cual se consiguen por lo general vamos guías mayores y vestidos a servir de security y también tenemos nuestra propia seguridad hay reglas que seguir y sobre todo lo más importante si usted quiere ir vamos todos juntos no necesita estar en el club pero puede ser parte lo único que tiene que hacer es tener reglas aquí hay reglas para todo y lo más interesante es que podemos compartir las diferentes estructuras con diferentes naciones no importa de donde tú seas esto es lo que nos llama a nosotros la atención a muchos le llaman cualquier cosa para nosotros compartir con nuestros amigos hermanos ver la diferencia de los uniformes ver distintos colores es algo divertido yo la primera vez que lo dije hoy en el de Asia en el de Asia no lo usamos así lo usan azul en Brasil usan el rato en Centroamérica acaban de usar el rato en México entonces cuando nosotros vemos hay un país que usa el metro nosotros lo divertimos de saber de que no somos los únicos que podemos llevar el mensaje todo depende de cómo quieres hacer la diferencia no creen que porque portamos un uniforme no podemos predicar se nos enseña a predicar se nos enseña a compartir tal vez no la misma forma que puedan hacer otros la forma de que ellos pueden alcanzar un pobre también no sea la forma que nosotros podamos alcanzarlo pero la forma que nosotros tenemos este ministerio es no rechazar nadie sino compartir el amor y que lo que podamos aprender de barras y afuera tenemos mucho que hacer sin embargo cruzados los brazos no le hacemos un grado pero este es el premio para los muchachos cada 5 años es saber compartir y gozar un momento y se divierte uno yo los invito yo les deseo a las hermanas que vayan a ver si yo voy a ir va a ser mi primera vez pero me han dado todo esto y crean va a ser el privilegio que voy a tener no se si voy a ir como iglesia así pero primero Dios vamos a ir todos ok yo les venido me conto quisiera que el hermano Ángel vaya con mi iglesia así que Ángel vas a tener ninguno si ves y la vestimenta que Ángel carga es un vestimenta especial el día no es general él es mariscal el honor de ser de Dios es el entusiasmo el interés en seguir creciendo en las cosas de Dios muchas gracias hermano Germán eso es el video muchas gracias hermano que podemos encender las luces bien a continuación para los que estamos aquí acompañando vamos a invitar a cada clase las vamos a llamar para que puedan ser inducidos como ustedes ven nuestro uniforme tiene su manga los niños ustedes los van a ver que está vacía hasta el momento ellos tienen dos pero por el día del conquistado ustedes van a ver el avance que han hecho bien voy a invitar al día mayor al hermano José Castillo al pastor Cáceres al hermano Belarmino el hermano Hugo por favor vengan acá a la plataforma hermano hermano William por favor bien a continuación vamos a ir llamando a cada clase para que puedan ser inducidos en la cual ustedes van a recibir su pañueleta vamos a invitar a la primera clase que es la clase de los amigos por favor el maestro ustedes ya saben es el hermano Carlos Williams y su alumno es Fernando Lemos continuamos con la clase de los compañeros la hermana Ibe también viene porque ella va a ser inducida y también Dianita y Samandra vamos con la clase de exploradores la hermana Patricia Zavala por favor vamos continuando con la clase de orientador el hermano William la hermana Lili Portillo Alan Rivera Stephanie García no tres sorry es García excelente muy bien miren que hermoso ahora ahora sí vaya en su sitio y vamos a invitar a continuación a la clase de viajero ¿verdad? Natalie Alonso ¿cómo está? la última clase que tenemos es la clase de guía invitamos a su maestro José y al conquistador Germán Reyes ahora sí no me equivoqué vamos a invitar a nuestro instructor el hermano Fernando Lemus para que también sea inducido bien hermanos voy a pedir a los conquistadores que se pongan de pie junto con sus consejeros pueden voltear a la congregación hermanos oficialmente les presentamos al club de conquistadores de ismo este es su club este es iglesia muchachos Dios les bendiga su trabajo amén muchas gracias hermanos bien vamos a pedir a los 10 mayores que que bajen por favor coloquen sus lugares vamos a invitar a los conquistadores para el último número especial que vamos a tener hermanos nuestro blanco este año es exaltar el nombre de Dios siendo buenos embajadores donde quiera que estemos escuela trabajo y principalmente en nuestra casa así es que el último canto que vamos a interpretar es acerca de que Dios es nuestra majestad si ustedes saben este canto no duden en acompañarnos bien majestad gloria a su majestad da a Cristo gloria a nuestra honra ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muchas gracias a cada uno de ustedes, hermanos, por haber tenido la decisión de quedarse a acompañar con nosotros, apoyarnos. Ustedes están viendo un buen ambiente de representantes, de ruego, cristadores. Vamos a llevar bien en alto nuestro nombre de nuestra iglesia, que es Ismo, la Iglesia Hispana de Ismo. Voy a pedir al Pastor Cáceres, por favor, que nos despide en oración. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias, porque en tu inmenso amor has puesto en el corazón de mis hermanos el entusiasmo y el deseo de crear un club de conquistadores en esta iglesia. Santo Padre, bendice nombre por nombre a cada miembro de la directiva, a cada uno de los consejeros. Bendice, Señor, ese santo entusiasmo por el avance y por el bien de tu iglesia. Y como miembros de iglesia, amoroso Señor, te suplicamos que nos des un espíritu de entendimiento, de buena voluntad, de afecto, de cariño hacia nuestros niños. De tal manera que los recuerdos que estos niños guarden en su corazón, perduren para toda la vida. Santo Padre, bendice los nombre por nombre y te entregamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Voy a invitar a los conquistadores que pasen a sus lugares, por favor. La congregación espera un momentito para que podamos tener la salida. Los conquistadores vayan a sus lugares. Los abanderados, por favor. Se colocan en sus lugares. Los abanderados, por favor. Cuando agarren las grandes, ¿lo pone ahí? Cuando agarren. Cuando ellos traigan las grandes, es cuando lo pone. Mira la congregación, si se puede poner ahí, por favor. Si alguien me puede abrir las puertas Blackberries Rosita Señor, por tu gracia y poder He llegado hasta aquí Para ser instruido Señor, tu llamada lo escuché Y hoy decido vivir A la altura de mis amores Por poder me mostro a tus pies Al día mayor serviré He de proclamar Con todas mis fuerzas Y descubrir otra vez Jesús, dios Gracias.